Lamentar la posición que está adoptando y rechazar las afirmaciones con respecto a prebendas o distribución de puestos que estaríamos buscando con la interpelación y con la censura. Yo lamento profundamente la posición, en primer lugar, ofensiva, yo diría calumniosa, que está vertiendo en este momento mi colega. Y lo lamento no solamente por la especulación que él hace ya de manera afirmativa, como si realmente conociese alguna actitud nuestra. ¿Y por qué? Porque, y ya yendo al resultado de la encuesta, si hablamos de un ministro que no tiene cuatro meses de gestión, como afirma el congresista Quintanilla, y que por lo tanto habría que darle el tiempo necesario para mostrar resultados, no, tiene más de tres años en la gestión. Por lo tanto, a él sí se le puede exigir resultados. Ha administrado un presupuesto de 26.181 millones de soles, soles en el 2016, y ha sido incapaz de gastarlos. Y no ha ido a una interpelación por la mala política educativa, que es mala, yo soy maestra, tengo una experiencia de 22 años en la educación pública de mi país, y mi compromiso está con la educación. Si hago política, una de las razones por las cuales hago política es precisamente porque considero que la educación es la herramienta que nos va a liberar de la pobreza y del estado en el cual vivimos, y que por justicia y por derecho a los peruanos tenemos que salir. Entonces, si yo veo que hay un ministro que hace años, no pocos, uno, dos, tres años, que no lleva bien la política educativa, que no administra bien el presupuesto, que la corrupción se le pasea como elefantes por delante y no los ve, entonces me tengo que preocupar. Si veo que tiene un retraso de años para administrar los 4.500 millones de soles que van a significar los panamericanos, me tengo que preocupar. Si vengo de la libertad, soy representante de la región La Libertad, y en la región La Libertad están los distritos más pobres del Perú, que carecen de infraestructura educativa de manera clamorosa, en la cual sus niños tienen entre el 98 y el 100% de anemia, casi todos sus niños tienen anemia, y no mejora la educación allí, me tengo que preocupar. Si veo que en Trujillo los bolivarianos dejaron una pésima experiencia, en la cual la infraestructura que debió haber servido nunca se ejecutó, hasta ahora está en arbitraje, hasta ahora están abandonados, son cientos de millones de soles que se perdieron, o la Villa Bolivariana, que debería albergar a los deportistas y que luego serían departamentos que se venderían tal cual, nos están ofreciendo ahora, hasta ahorita no existe. Entonces me tengo que preocupar y válidamente, cumpliendo el encargo que el pueblo peruano nos ha dado en elecciones, que ha votado por nosotros y que nos ha conferido su poder, el poder lo tiene el pueblo y nos los ha trasladado, tengo que ejercerlo, porque eso se trata, porque en el Perú hace falta administrar bien el dinero, porque en el Perú solamente se asigna 1.200 dólares por alumno, de manera plana, que es muchísimo menos de lo que se asigna en cualquier país cercano a nosotros. Y si esto, además que es pequeño, se administra mal, se van actos de corrupción, se roban la plata del pueblo, yo no puedo permanecer indiferente. Y eso no tiene nada que ver con distribuirse puestos o con querer interferir en algo que está bien. Bueno, en el caso del ministro Saavedra, yo creo que él tiene logros educativos evidentes. Y si la congresista Bartra ha mencionado que no los hay, pues entonces ¿por qué no lo plantearon en la cuestión de interpelación? Ahí se plantean cuestiones eminentemente administrativas, y que no tienen que ver nada con la gestión del ministro, que como es obvio tiene una serie de logros. Tiene logros que han sido reconocidos internacionalmente, sobre todo en la prueba PISA. Tiene logros en lo que se refiere al avance educativo en cuanto a cobertura. Tiene logros en cuanto a capacitación de los maestros. Y tiene logros también en lo que se refiere a la mejora de contenidos curriculares. O sea, los logros en materia educativa están allí. ¿Por qué esos resultados en las encuestas? Porque creo yo que como consecuencia de una interpelación siempre hay un desgaste. Y ese desgaste se manifiesta en la popularidad, en los indicadores políticos, que puede ser en este caso una moción de censura o en la forma de reacción de la propia sociedad. Y en ese sentido, indiscutiblemente una interpelación ha puesto en estos momentos el tema educativo sobre la mesa. Yo había señalado hace dos semanas en una entrevista periodística que nadie sale bien parado de una interpelación. Y así es, y mucho menos de una moción de censura. Ese es otro escenario. Y considero yo que lo que está sucediendo en estos momentos es consecuencia de lo que hemos visto en la semana. Aunque no se manifiesta, creo yo, en la popularidad del presidente. Esa es otra cosa. Yo discrepo con aquellos que dicen que el tema educativo es el que ha generado el descenso en la popularidad del presidente. ¿Y por qué razón? Porque en la misma encuesta, cuando se pregunta por qué rechaza usted al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ni uno de los 10 puntos tiene que ver con el tema educativo. Ni uno. Se rechaza por otros puntos menos por ese tema. Entonces, considero que en el caso del ministro Saavedra tiene como su principal activo el logros evidentes en gestión educativa. Los temas vinculados a las computadoras es algo que él resolvió con solvencia durante su presentación en el Congreso. Pero ahora vamos a enfrentar una eventual moción de censura contra la cual estoy obviamente en desacuerdo. Como también estoy en desacuerdo con la eventualidad de una cuestión de confianza. Que creo que sería un despropósito que se plantee para poder de esa manera complicar al gabinete como moneda de cambio de lo que debería significar un tema eminentemente sectorial. Los resultados PISA. Tan discutidos y además tan mal enfocados en algunos aspectos. Primero hay que decir que nosotros entramos voluntariamente a evaluarnos en esta prueba en el año 2000 a finales del gobierno de Fujimori porque había la intención de empezar a medirnos. Luego, Alejandro Toledo no participó. En el gobierno de Toledo no hemos participado. Con Alan al final del 2009. En el 2000 nosotros estuvimos al nivel... Ahorita en este momento los resultados PISA que me alegra que hayamos mejorado. No podíamos ir más abajo. Habría sido inconcebible que vayamos más abajo. Me alegra que hayamos subido un poquito y que ahorita estemos al mismo nivel que estuvo Chile cuando empezamos a medirnos en el año 2000. Así. Así debemos alegrarnos. Ese es el nivel de logro que hemos alcanzado y que debemos aplaudir. Yo me alegro. Soy maestra, repito. Y me alegra que subamos un poquito. Pero no hemos subido. Lo que debíamos haber subido para el nivel de inversión que se ha hecho. Además que hay un bono por resultado que podría estar distorsionando. Además que se han denunciado algunos actos de suplantación en la prueba. Y que deberíamos empezar a enfocar sin restarle el mérito que tiene el haber subido. Con respecto a la infraestructura educativa. Basta que vayamos por San Juan del Urigancho, congresista, Cheput. Y vamos a encontrar colegios que no tienen servicios higiénicos y no tienen silos. Y no lo invito a ir a mi región, a ir a mi provincia. Porque ahí sí lloraríamos. Así que hablar de que hemos mejorado en infraestructura educativa. Realmente no conocemos el país. Realmente no lo hemos visitado. Realmente no sabemos la realidad de la educación pública. Yo invitaría a todos los políticos que ahora debatimos ardorosamente el tema de la educación. A poner una semanita a nuestros hijos en la educación pública. A ver si no va a cambiar la percepción que tenemos de la desgracia en la cual trabajan nuestros maestros. Con respecto... La prueba S. Dice que hemos tenido logros con respecto a la currícula y los contenidos y el rendimiento. Bueno, pues, le cuento que en el año 2009 nuestros chicos que ahora se han medido en el año 2015 entendían el 15%, perdón, el 23% de lo que leían y el 13% en matemática. En el año 2015 esos mismos chicos entienden solo el 15%, es decir, el 85% no entiende lo que lee y el 90% no razona matemáticamente. ¿Eso es avance? Me pregunto, válidamente, y me pregunto válidamente, repito, porque si por algo estamos haciendo política ahora, si por algo interpelamos a un ministro, es porque tenemos un interés válido en que la educación mejore. Y si lo hemos interpelado con dos puntos y no los demás, era porque responden actos evidentes de corrupción que pueden prevenir un mal uso de 4.500 millones de soles que perfectamente podrían servir para suplir muchísimas necesidades que tenemos ahora. ¿Cuál es de este tipo? ¿Está usted de acuerdo en el uso, o mejor dicho, en que se hagan los panamericanos? Bueno, ya existe una delegación de facultades, ¿no? Yo había pedido de que se sincere la situación para ver si se llegaba a hacer las construcciones que se necesitan como infraestructura para los panamericanos. Hemos tenido oportunidad de reunirnos con el señor Carlos Neuhaus y él ha manifestado que gracias a generar una serie de procedimientos ad hoc se puede llegar a la construcción de las obras que serían luego debidamente implementadas y puestas en valor inclusive posteriormente a los panamericanos. Yo creo que sí llegaríamos. Pero en el corto plazo, cuando yo planteaba que se sincere la situación es porque en términos de lo que significa el deadline, el tiempo, en términos de ingeniería podría ser un poco difícil, pero confío en la gestión del señor Neuhaus. Ahora, yo quisiera responder... Yo le decía, perdóname, solamente le decía la pregunta, no para cambiar el tema, porque vamos a volver al tema, sino por la referencia que hacía la congresista de los 4 mil millones, por ejemplo. ¿Qué es lo que se va a gastar en los panamericanos? Efectivamente, eso es lo que se va a gastar y yo comprendo que se puede generar algún tipo de suspicacia, pero también es importante señalar que ahora hay una decisión política y el apoyo de un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y de un consejo de ministros, cosas distintas a lo que había antes, como Yantumala, que manifestaba simplemente una completa indiferencia ante lo que significaba ese tema. Pero los logros educativos se dan en el mediano y largo plazo. Yo también soy profesor, y soy profesor universitario desde hace 20 años, más de 20 años, y sé perfectamente que cuando uno empieza a hacer cambios educativos, estos se ven inclusive generacionalmente. Pretender ver resultados en el cortísimo plazo es ignorar lo que es la educación. Y si en estos momentos vemos una curva de crecimiento de aproximadamente 28 puntos entre el 2009 y este año, pues indigustiblemente no será logarítmico, pero sí hay una tendencia a mejorar, y en ese sentido todos tenemos que trabajar en pro de la educación. El problema que yo veo es otro, que lamentablemente se cuestiona a un ministro por aspectos evidentemente administrativos, y no se toma en cuenta que lo que debe ser el gran debate es en cuanto a las reformas educativas, a lo que se requiere para mejorar la universidad pública, lo que tenemos que hacer para impulsar mejor los aspectos que tienen que ver con mejora de contenidos y capacitación de maestros. La parte de infraestructura quedó destruida en el gobierno de Fujimori en los 90. Ahí se hicieron miles de colegios que se deshacían en dos o tres meses, y se ha tenido todo que reconstruir desde el año 2000 hacia adelante. O sea, gran responsabilidad tiene esa gestión de los años 90 en gastar miles de millones de dólares en algo que no se concretó. Ahora, mi posición, como te vuelvo a repetir, es coherente con lo siguiente. Yo sí creo que es válida una interpelación como ejercicio democrático. Yo sí creo que el Parlamento puede hacer un control político. También creo en que el Ejecutivo puede tomar una decisión de apoyo, o de lo contrario mantener la posición de cambio que plantean las encuestas. Lo que sí estoy en desacuerdo es con la cuestión de confianza, que yo creo que generaría un clima de crispación política innecesario en el país, pues se llevaría a límites, que inclusive ahora ya están hablando de cerrar el Congreso. Y eso a mí me llama la atención. He visto en Arequipa, por ejemplo, que una portátil salía a decir disuelvan el Congreso. Entonces yo me pongo a pensar, ¿es Arequipa un bastión del nacionalismo? ¿Sí o no? Sí lo es. Entonces, aquellas personas que están escribiendo, tuiteando, que se disuelve el Congreso, son las mismas personas que defendían a Nadine Heredia en su momento. Y que ahora están planteando irresponsablemente la disolución del Congreso como consecuencia de la cuestión de confianza. Entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que quieren? ¿Que se disuelva el Congreso para que Nadine pueda postular? Y como consecuencia de esa postulación, encabezando la lista del nacionalismo, lograr una impunidad. Ese es el juego que esconden detrás de la cuestión de confianza y detrás de la eventualidad de la disolución del Congreso. Entonces, cuando se llega a ese extremo, en el cual, por un aspecto sectorial, se salta un aspecto que tiene que ver con las instituciones, ese es el aspecto que a mí me preocupa. Porque la ciudadanía es sabia, la ciudadanía está planteando ahí distancia de lo que se refiere al tema educativo. Y creo que el foco del asunto no es tanto el ministro, sino lo que se quiere hacer con el gobierno en su conjunto. Por lo tanto, lo que amerita es tener una posición más serena, ver qué intereses hay detrás de estos que pretenden disolver el Congreso, y un poco dejar de lado el tema educativo, pues tampoco creo en personas imprescindibles. Acá se va a tomar una decisión política en los próximos días y hay que tomar las cosas con calma. Lo que interesa son las políticas educativas, que son las que realmente tienen que importar. Ahora, al margen, porque obviamente van a haber críticas a la gestión educativa, a la defensa de la gestión educativa, como usted ha dicho, y la misma población le otorga un 40% de aprobación al ministro en su gestión, pero parece que no le perdona el que no haya hecho oportunamente las cosas en los temas de las acusaciones. Y por eso el 67% dice, si lo tienen que censurar, que se vaya y no me pongas el reto del país en el tema de la cuestión de confianza. Creo yo que esa es la lectura. Pero justamente mi siguiente pregunta va a cómo resolvemos esto. Es decir, ustedes lo van a censurar. Entiendo que lo van a censurar. Porque si presentan una moción de censura, es porque van a votar por ella. ¿No es cierto? Y el otro tema es justamente qué hacer frente a esa censura. ¿No es cierto? Es decir, simplemente reemplazar al ministro y pasar la página o hacer algo más. Primero, el Congreso está cumpliendo con su trabajo. El no cuestionar actos de corrupción. No cuestionar que el ministro no se haya dado cuenta, por decir lo menos, y que no haya actuado. Que haya permitido que la señora Vilcatasaico renuncie, tal cual pasó con el señor Moreno, sin haberla despedido por los actos de corrupción que se denunciaron. Y recién haber tomado acciones a fines de mes después del escándalo, nos parece clamoroso. Y por lo tanto, al no haber respondido él de manera satisfactoria que la interpelación procede de la censura, que es una herramienta democrática, que es una herramienta prevista para el control político cuando tenemos hechos de esta naturaleza. Por lo tanto, la censura debe prosperar. Y creo que sí es cierto, hay que trabajar en políticas educativas de corto, mediano y largo plazo. Hay que trabajar en los ejes que conforman la educación. Pero hay que hacerlo dentro de lo que significan políticas de Estado. Y las políticas de Estado trascienden a las personas. Trascienden completamente a las personas. Por lo tanto, hacer cuestión de confianza, poner al Congreso, pretender poner al Congreso contra la pared por hacer su trabajo, por responder al pedido de la población y al encargo de la población, me parece extremo. Y espero que el gobierno tome la decisión correcta. Que entienda que en un sistema como el que tenemos en nuestro país, tenemos que llegar a un equilibrio en el cual podamos poner al Perú por delante. No es esto un juego de poderes como se quiere hacer ver. No es esto una lucha por intereses clandestinos que quieren llevarse a la mejor persona, a la única persona que puede estar al frente de la cartera de educación. No hay. Hay una sensación de que después de Jaime Saavedra sigue la ministra de Salud o sigue el ministro de Asombrío y después sigue otro ministro y después otro ministro hasta llegar a la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. No es así. Eso es de lo que se les acusa y se les acusa además de que esto termina siendo una venganza. Más que una venganza, un derroche de lo que significa su poder a vida cuenta, esa sangre en el ojo que tienen, ese resentimiento que tienen por haber perdido y entonces se van a vengar destruyendo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Fíjese usted, Enrique... Perdóneme, y para terminar, pero es que hay mucha gente que siente que ese alarde de poder, que ese resentimiento, que ese sed de venganza se exteriorizó en el maltrato porque sienten que no fue una interpelación, fue un maltrato en la interpelación. No, no hay eso. No hay eso. No hay más que el ejercicio de las herramientas de control político que están previstas en el reglamento y en la constitución y a las cuales el pueblo peruano tiene derecho que se usen para cautelar el buen uso de sus recursos. Ahora, dígame usted, ¿no es verdad que la salud peruana está en grave crisis? ¿No es verdad que nuestros pacientes mueren en los pasillos esperando una cama? ¿Y eso quiere decir que la ministra no es capaz de censurarla? Escúcheme usted, ¿no es verdad que en Trujillo, y yo siempre hablo de la realidad que conozco de manera directa, la extorsión, el sicariato, cobran vidas todos los días? ¿No tenemos que preocuparnos? O sea, nosotros como Congreso tendríamos que quedarnos pasivos porque se puede interpretar como una agresión al gobierno de ninguna manera. Nosotros no vamos a claudicar en el ejercicio democrático, respetuoso, informado de lo que significa hacer uso de las herramientas de control político. Esto no es sangre en el ojo. Las elecciones terminaron hace tiempo. Hemos nosotros entendido lo que el pueblo peruano quiere en este momento y vamos a ejercerlo. Enrique, mira, es importante pensar primero en el país. Si nosotros vemos la relación del Ejecutivo con el Congreso, de los 92 proyectos que se han presentado, 82 han sido aprobados votando conjuntamente con el Fujimorismo. Entonces, para mí sería muy fácil en estos momentos ponerme a tuitear, a gritar, a entrar en un enfrentamiento abierto con el Fujimorismo porque eso sería, como se dice coloquialmente, papayita. ¿Y qué pasaría entonces con la necesaria gobernanza que se necesita en el Congreso para que se traduzca en una gobernabilidad con la nación? ¿A qué nivel llegaríamos con esa crispación que algunos reclaman irresponsablemente y generan un virtual choque de poderes cuando en la práctica no existe? Cuando el que habla durante el mes de julio tenía una posición directa y confrontacional con el Fujimorismo, las mismas personas que hoy día me critican por tener y por tender puentes para poder lograr una gobernabilidad para el país decían que los destruía en esa época, que lo que necesitaba se necesitaba un entendimiento. Entonces, acá podemos tener discrepancias, pero lo primero es el país y yo no soy de los políticos que se va a limitar en sus decisiones o a cambiar de posición porque unos cuantos tuiteros me critican o me insultan o se meten con mi vida personal o un paginazo de por medio. Acá, lo que se tiene que pensar es qué es lo mejor para el Perú. Y yo le pregunto, en este momento, ¿cuál sería la mejor decisión y de parte de quién para poder solucionar este problema? Lo que yo ya he planteado, al haber un clima enrarecido innecesariamente, yo creo que el ministro con la formación que tiene y la capacidad que tiene, pues debería evitar llegar a una censura que ya se tomó, ya se presentó y evitar de esa manera que existe ese clima enrarecido. Y él puede... El ministro debe renunciar ya. Por supuesto, yo ya lo señalé. O sea, yo creo en la medida que en mi partido no se haya tomado una decisión, todavía no se ha discutido, pero ya otros congresistas están en contra, lo han dicho también públicamente, yo tengo derecho a plantear mi posición. Yo creo que esto, si se hace eso, la política educativa va a continuar porque así lo ha dicho el presidente y ya empezamos a mirar hacia adelante. Pero ir permanente, o sea, insistir en un clima de confrontación absolutamente innecesario que ya está abarcando a otras entidades es realmente irresponsable. Y por otro lado, aquellos que dicen viene la vacancia a continuación, pues miremos cómo se ha comportado el Congreso en estos primeros meses. ¿Acaso no se ha sacado la ley de presupuesto? ¿Acaso no se han delegado facultades? ¿Acaso no todos los proyectos del Ejecutivo han sido aprobados? ¿Y acaso no ha habido discrepancias? Por supuesto que las hay porque en la política hay discrepancias, pero como consecuencia del diálogo, una excelente labor de Mercedes Araos, de Pedro Lechea, en las comisiones respectivas, se ha logrado tender puentes. Entonces, ¿queremos llegar a un enfrentamiento permanente? A un estadista le corresponde no lo que pienso yo ni lo que piensan mis amigos ni lo que piensan unos cuantos bulleros del Twitter, sino qué es lo que le conviene al Perú en circunstancias como esta. Esos que reclaman disolver el Congreso, ¿saben lo que significaría eso en términos de inversiones? El grado de inamovilidad en términos de recepción de inversiones locales o extranjeras en el país y el grado de crispación que habría durante un año y un año y medio después de todo lo que hemos avanzado realmente no podemos continuar así. Muy bien, muchísimas gracias congresista Rosa María Bartra, muchísimas gracias don Juan Cheput. Esta semana se resuelve el tema definitivamente, el jueves es la votación. bueno, el jueves debe ser la votación, estoy a cargo del Congreso en esta semana y yo quiero rescatar lo que ha hecho Juan y para nuestros televidentes. el Congreso en la República, Fuerza Popular tiene la mayor voluntad de trabajar para el país en el mejor clima posible. Hemos dado todas las muestras y lo vamos a seguir haciendo sin claudicar en nuestro derecho. La población juzgará todos los actos de esta semana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Juan Cheput. Vamos a una pausa, regresamos para hablar justamente de Trujillo. Su controvertido alcalde, Elidio Espinosa, está con nosotros. A él le vamos a preguntar justamente sobre la situación de Trujillo porque la economía de Trujillo ha sufrido.